Se va a mandar dos personas Para mi amiga Estrella Que no está aquí Con todo cariño Para ti también Para esta persona que tienes aquí al lado Para ti también Y para tu hermana este Que no nos ve Pero nos sigue muchísimo Por las redes sociales Para ella, que luego se lo mandaré Y seguro que le va a gustar a este Así que nada Venga, vamos a hacer este tema Y nos vamos a imaginar Que está la novia entrando en la iglesia Del brazo de su padre Y nosotros estamos al fondo De la iglesia en el altar Y le cantamos esto según está entrando la novia Vamos a ver Esta tarde se casa mi niña No lo sé si reímos llorar Anda, peluquera No la ponga más corta que está Vengan a que su odio la fea De mi brazo la niega lanzada Esta altura encendiendo la vela Y al pasar a mi mano a su cuarto Un poquito se ha puesto a llorar Un poquito se ha puesto a llorar Sin querer ayudaba mi brazo A salirse de mi celular Y esta noche no sé si dormir Ozan a mi hijas Y está her accelerator Ozan a mi hija Y está hervir Y está hervir Que sin vida La erhalten Y ya está hervir Más otra mille Y esta noche no sé si試PA Y ya está hervir Y ya está hervir Con quiere Sexar Lo que va a la田 ¿Qué informational es Lo buñego que pudo juntar? Ya está hervir Un encuentro de ama que razones tendrá Vamos a desayunar tu momento No sabrá si reí o no da Esta loca con el casamiento Y su hermano va a tener Casi un rato, casi un rato, casi un rato, casi un rato, casi un rato Y otra vez la vida volveteo Para ver lo que tanto son míos Y esta noche no sé si lo digas O se entra en rato a esperar O se entra en rato a esperar O se me viene y reza la gente Que si mi no la espalda le da Esta tarde no sé qué decirle cuando venga a abrazarme el chaval Puede que le diga que ese anillo que esté de atrás De la tierra como el primer día Y si no que la vuelva a dejar como siempre la verita mía O será que si siempre la pasen con la vida que van a empezar Con la vida que van a empezar Y brindar con un golpe de vaso por mi casa la lupa Y esta noche no sé si lo viste O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O me dile que es a la virgen que sin mí no dejarte de ver En el vicio de la casa muerta La vecina por ver cómo va Que bella, que beguina En el patio la miedo jugar Que yo parla de un pico dormida No sabrás si me hizo dorar Cuando salga de blanco perdida Y hasta que una se envió cadera Cuando a mí todo lo va a paquetar Cuando a mí todo lo va a paquetar Y una nube la coge la puerta Que decía tu hija se va Y esta noche no sé si lo viste O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar Y esta noche no sé si lo viste Que sin mí no dejarte de ver ¡Gracias!